Estos son los 120 segundos del gato de este empate del cuadro América de Cali frente al cuadro Independiente Santa Fe en la capital de la República. Bueno, cualquiera pensará, sobre todo en la primera parte, vi bastantes críticas al cuadro Escarlata. A mí me gustó el trabajo que realizó el equipo de Guimarães en el sector defensivo. Creo que está corrigiendo en ese sector defensivo. García, con un partido mucho más que aceptable, dándole algo de seguridad al cuadro Escarlata en ese sector defensivo. Y aparece el gol de Sierra. Sierra la tiene medida. Cuando lo necesita la América, siempre aparece el volante, que juega un poco adelantado, después se retrasa. Pero siempre aparece y convierte lo necesario. En la segunda parte, mejora América su actividad con Mena, que hoy estuvo inmenso. El mejor partido de Mena hoy del cuadro América de Cali. Y lo de Sierra, que también con el gol, pues lógicamente ya lo relacioné, pues aportó a este empate. El problema es que de uno en uno no se mejora. De uno en uno en la tabla de posiciones eso no figura para nada. América todavía debe dos partidos, debe jugar dos partidos contra dos rivales. Que si América va incrementando en su producción, lógicamente puede mejorar. Pero reitero, de uno a uno no sirve. Pero tenemos que mirar el vaso medio lleno más que medio vacío. Y en ese vaso medio lleno más que medio vacío. Hoy se mejoró en defensa. Hoy en la segunda parte, con un trabajo además físico, se vio mejor planteado el cuadro de Esclata que el propio cuadro independiente de Santa Fe en Bogotá. Las cosas van mejorando poco a poco, pero hay que ver más a la América. Se necesita más. Pero Quintana no aparece en el gol. Si no está Adrián no hay nadie más. Afortunadamente, reitero, lo de Mena hoy fue superlativo, muy llamativo. Creo que lo mejor que ha presentado el jugador desde que se colocó la camiseta de la América. Y pues, lo que se necesita es que vaya saliendo de esa posición nefasta que también se encuentra. Hoy siento que era un partido para tres puntos. Se trae uno. Pero creo que era un partido, que era un juego para tres puntos. Se soltó en marca, lo empatan y no logró traer ese puntaje que necesita Guimarães. Debe dos juegos. Feliz noche. Le repito y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!